Me vare, cruzando un desierto entre... Listo, y cruzamos a Perú, y la idea es salir desde Cuenca y llegar a la frontera de Guaquillas. Bueno, aquí voy a mostrar cómo es la vuelta de la frontera ecuatoriana. Aquí voy a dejar como el punto en el mapa. Toca llegar acá a esta vuelta a CEBAF. Allá dice ingreso y salida de vehículos extranjeros. Toca llegar acá, a esta parte donde dice declaración juramentada de turista. Ese papel que nos dan en Ecuador para poder circular ahí. Lo tenemos listo, y le tomamos también fotos a la moto. Y ya, pues el mano me ha dicho qué fotos son, pero pues yo le tomé lo mismo. Al chasis, la placa y una foto del lado. Y ya, ya tengo todo esto listo. Estoy esperando a que el mano me llame para continuar. Después de reportar nuestra salida de Ecuador, nos dirigimos al centro fronterizo de Perú. Allí tenemos que hacer el tema de migración y solicitar el permiso de tránsito de la moto. Listo, ya pasamos el proceso de migración. Ahora, en esta parte de acá, se hace el ingreso de la moto. Aquí también hay una vaina ahí para comprar el SOAT. Vale 30 dólares un mes y vale 55 dos meses. Es importante traer dólares porque pensé que iban a recibirme la tarjeta, pero que no. O sea, que si no hubiese tenido plata, paya. Para que se tenga en cuenta. Ahora sí, ya vamos a irnos para Mancora. Ya llegamos a Mancora. Aquí atrás nos cae el palco. No, es que tengo peso. De pronto me queda enterrada, ¿no? Pero sí se puede uno andar por ahí. ¿Tienes peso te quites? Sí, me quedo más duro. Nice. Dios, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Entonces, recomiendo este lugar para descansar y para estar como solo. Es un hostal que se llama Misfit. Son como cabañas privadas. Venga, ahí una vez muestro qué es. Tengo derecho pues a esta cama. Esta es mi cama. Ahí está acá en las hamacas. Este es mi locker. Está grande pues. Ahí tiene la vaina para los drive bags. Abajo está todo lo que le pongo. Esta es la cama del compañero que no hay. Aquí. El baño. Nevera. Ahí tengo pues algunas bebidas. Esta cabaña pues tiene dos pisos. En este de acá el man me dijo que no me podía subir. Pero pues me voy a subir. La pieza prácticamente. Ya está como un balconcito. Pero pues bueno, yo no pagué todo completo. Entonces pues para acá vamos a ir por allá. Ya si usted quiere pagar todo completo y quiere toda la pieza, bacano. Cuanto al precio, sigan viendo. Y al final lo digo. Ahorita fui a comprar unas cosas allí. Le voy a dar una vuelta, a comprar algo. Y a ver más de Máncora. Prácticamente es como un palomino. Pero grande. A mí me gustó más palomino en Colombia. Pero este pues no es que esté feo. Pero no sé. O sea, no es que esté como tan guau. Creo que la corriente también está muy pesada. Y bueno, ahorita voy a meterme al mar un rato. Está un poquito fuerte, pero no pasa nada. Igual voy a ir un rato a mojarme. Vengo, me baño, me quito la sal. Y me pongo a editar. Ya fuimos, nos bañamos un rato. Nada, cansa mucho. Nada, entonces vamos a estar acá un ratico. Mientras nos tocamos, nos quitamos la sal. Y nos ponemos a editar los videos. El 13 tengo que estar en Lima. Ya son como veintipico horas. La idea obviamente no es hacer ese trayecto tan largo en poco tiempo. La idea es ir andando. Yo creo que posiblemente mañana me voy. Posiblemente mañana o pasado mañana. Aquí vamos a ver cómo evoluciona todo. Y nada, por ahora es tiempo de relajación. Bueno, para usted solo, 50 mil pesos toda la cabaña. En mi caso yo opto por tema compartido porque sale más barato. Y hay casos como este, en el que no hay nadie más. Pagué precio compartido y me dieron todo a mí porque no hay más nadie. Pagué 30 soles. Esos son 30 mil pesos, 31 mil pesos. Bueno, ahorita ya estoy preparando todo para irme. Tengo que llegar a Lima en tres días. Para el 14 ya tengo que estar allá. Voy a pausar los videos hasta que llegue allá porque solamente van a ser días de ruta. Van a ser dos, tres días. Hoy es 11. Sí, hoy es 11. Pues tengo que llegar pasado mañana posiblemente. O el 14 en la mañana. Y ya luego, pues a ver por qué. Bueno, me acabo de varar. Estoy cruzando un desierto entre Piura y Chiclayo. Y vean pues por la que me varé. Y no tengo el pin, se me cayó. Mi idea era llegar hasta Chiclayo. Y allí ya iba a cambiar la cadena y también iba a cambiar el aceite. Antes de salir le di una medio lubricadita. Pero como que no fue suficiente. Y acá encontré este coso. Se partió, se dijo madre. Bueno, a ver cómo resuelvo. De eso se trata el viaje. Bueno, pille pues el injerto que hice. Vamos a ver si sí funciona. Esperemos que sí. Bueno, ahí puse la cadena. Es que la cadena ya también está vuelta nada. Aquí. Tenía un alambre de esto. Lo tenía por ahí guardado en este cosito. Yo dije, oh, el alambre que tengo por ahí guardado. Me puede servir. Entonces cogí. Pude pegar esto. Porque es que vea esta vuelta como quedó. Paila toda dañada. Ya la paré en el gato y le di vueltas. Y todo bien. Ahí por el desvare. Me va a funcionar. Voy a ponerle otra de estos tornillos. No fuimos pero ya volando de acá. Me hubiera gustado que hubiera servido pues el injerto que hice. Pero lastimosamente la rueda solamente dio tres vueltas. Andé un minutico y se volvió a dañar. Me tocó hacer así mucho rato. Estuve como media hora, casi una hora tratando de solucionar. Hasta que por fin paró una moto. Un man en una moto de un pueblo. Y lo que me faltaba era como ese pin que une la cadena. Cierto. El man tenía dos pines de esos. Así como por seguridad. Por si las moscas. Y el man me hizo el cruzado. Muchas gracias al señor si llega a ver esto. Le fui a dar como plata pues por. Agradecido porque me salvó. Porque estaba en la inmunda. Y el man me dijo que no. Que todo bien. Que lo hacía con gusto. Y yo uy como así. Uy muchas gracias. Voy a andar como una hora y media. Dos horas con este injerto. Espero que pase el carro. Voy a andar con este injerto como una hora y media. Dos horas. Pero. En este tiempo. La cadena también se me iba cayendo. Entonces me tocó. Parar. Organizarlo otra vez. Juntarlo y así. Pero entonces. Pude llegar. Ya cuando llegué. Simplemente se le cambió cadena. Se le cambió aceite. Se le echó aceite nuevo. Cadena nueva. Y por fin. Nos fuimos para. Para continuar. La ruta. Hacia lima. Listo. Luego de esos tres días. Que fueron tres días malucos. Porque. La vía. La vía fue aburrida. Mucho desierto. Muy árido. Todo. Obviamente un panorama interesante. Pues bonito. Porque no estoy acostumbrado a verlo. Pero. Pero ya después de. Varios días. Y andando. Y andando en la moto. Cansa. Además. Pues del. Inconveniente que tuve. Pues con la cadena. Fue una ruta. Un poquito maluquita. Pesadita. Uff. Que vía más aburrido. Esta vuelta está interminable. Pero me encontré. Muchas dunas. En el camino. Entonces. Faré a. Tocaron. Un momentica. La vuelta. Ya. Hasta después de la operación de cadena que tuvo. Le compré la cadena nueva. Le cambié el aceite. Ya. Esperemos que. Me aguante hasta Lima. Mañana tengo que llegar a Lima. La razón por la que yo tenía que llegar a Lima. Rápido. Era porque. Mi hermano. Estaba en vacaciones. Y. Venía a Perú. A vacacionar. ¿Qué dices? Me va a saludar a mi mamá. Esta es la idea. Recorrer. Desde Lima. Hasta Machu Picchu. En la moto. Y conocer varios pueblos. Por ahí. Y hacer pues un recorrido chévere. Con mi hermano en la moto. Esa era la razón. Y por eso tenía. Que estar rápido en Lima. Y tuve que andar esos tres días. Dándole solo ruta, ruta, ruta. La cara tuve. Técnica pieles. Repetida. Técnica pieles. Y tuve que estará y transformando la peatitud. Y tuve que estará dentro de la mañana. Y tuve que estarás capaz deoperar. Y tuve que estarás loco en el medioambiente. Y tuve que estarás la peatitud. Y túve que estarás conmigo. Gracias.